Vale ¿Arriba? Sí Lo han matado ¿No? ¡Nachis! ¡Ti-ti-to-ti-ti-to-ti-ti-to-ti! ¡Dale! Hay que subir la plataforma ¡Demarcha! ¡Jolputa! ¡Mierda! ¡Jolputa! He hecho lo peor A ver, claro Y lo peor es que lo entiendo, ¿sabes? Lo peor es que lo entiendo que la gente lo eligiese, prometía un futuro mejor después de que literalmente todo el planeta se repartiese Alemania entera, yo también, joder, eso es como si España entre en una guerra, pierde la guerra, y entre Francia, Inglaterra, Estados Unidos y demás países y estados se repartiese en España entera. Pues yo también haría un partido político, seguramente, prometiendo una venganza, y también ganaría Vale, voy a disparar a los nazis Mira, disparo, nazis Ya no hay nazis Esto es un perro nazi Te me calma, eh Eso mierda Básicamente Te me calma Eso mierda Vale Yo hago el partido, ellos atacan, yo no hago nada ¡Hijoputa! Noo Jaja Conmigo el enigma Buen gesto ese La madre que lo parió Corre No Corre ¿Cómo que acabé con los robos? Tengo una pista ¿Dónde tengo que dispararle al bicho este? Mira tengo un Tesla Vale No Cucu Sí la verdad Es que Ah vale Es verdad ¿Dónde está la otra? El maletero está vacío No te vayas a enamorar No te vayas a enamorar Entonces Sí la verdad ¡Suscríbete! ¡Habllo! Tú vuelve al camarote, no le mire a los ojos ¡Gracias, comistece! ¡Adiós! Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Hm, ja. Schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobi? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie, mein Bild. Ich bin Obersturmbandführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bobi. Das wird sich am selben. Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen Sie sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Versuchung füßen feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Okay. Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Bye. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung gewonnen werden. Gut. Lass uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erhebt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbandführer. Ich weiß nicht, Sie wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Foto. Das Sie am meisten mit Attschall erfüllt. No! No quería hacer eso. Me he equivocado. ¿Qué? Quería elegir las arañas. Quería elegir las arañas. Es que está muy cerca. La verdad es que me pone más feliz la... Interessante. Interessante. ¿Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ja, das werden wir bald wissen. Nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild. Das Sie am meisten mit Attschall erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass es Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Okay. Ich sage Ihnen mal was. Wenn Sie ein Nicht-Aria genießen, hätten Sie zur Woche gekommen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildkremmten Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos. Also Kriegsaufnahmen. Gar nicht. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Aria mit bloßem Auge erkennen. Duet, Umi. Donde tiene la mano? Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme meine Arn eine bildhübsche Frau während seinem Abteil warten. Ach, Bubi. Es gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin. Da, okay. Da, okay. Was ist passiert? No, 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 no. ¿Es para mí? Oh, sí. ¿Sabes que solo hay una cama? Sí. ¿No te importa compartir? Vaya. A veces es Navidad. Nadie se lo esperaba, ¿eh? A veces destrucción, sufrimiento y muerte. A veces solo tienes que sentir. Nadie se esperaba esto. Vale, pero vítete antes. Que si no me van a... Todo el mundo lo sabe. La central de la policía secreta es para... Ah, sí. Eh... ¿Eso ha pasado realmente o lo he soñado? Están recogiendo. Encuentra la manera de bajar hasta el techo de ese transporte. Escóndete allí y podrás llegar hasta la prisión de Eisenwald. Yo distraeré al guardia. Y puede que no te vea. Si hay algo cierto en los nazis. Es que vanidad no les falta. No. 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 ¿Qué coño, eh? Pues ya tienen una batería, ahora, ¿esto qué es? Vale... Vale... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que soy gilipollas, un momento O sea, si yo hago esto Cago en la puta Vale, si hago eso, en efecto Esto cae Ahora, si yo hago esto Hago esto Un poco más Va a poder ser Porque si no, no entro, ¿sabes? ¿Para qué cojones voy a tener que...? Pero si ya está, tío Tira para allá ¿Ves? Normal que los nazis ganasen la guerra Normal Tío Eres un normal, ¿no? Eres un normal Es por eso Venga, hombre Venga, hombre Me estás jodiendo, ¿eh? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Vale Joder ¡Ah! ¡Ah! Oh, hola No sé por qué no me ha visto No, no hay nadie ¡Venga, ven aquí! ¡Ya! Tengo que ir para allá Eso lo sabemos todo el mundo Pero por aquí hay un camino Un camino que prefiero no recorrer ¿Te gustan los cuellos? A mí también Ah no, a este justamente no le dan el cuello No le dan el cuello No le dan, a este sitio Es hora de irse Y te vas a ir con un americano No, la verdad es que no Aunque bueno No Amigos Si es aquí donde os tienen Os encontraré Y os liberaré Vale No digo ese Este es rojo Uy Hola Hola No me gusta Ese Este aparatito no me gusta Aprendo a usar escaleras por favor Bueno Casi Ostias Hola Ah, no me has visto No me ves ¿Puedo rejar la yugular? Por fin Gracias Sobrecarga Sobrecarga Vale Ahí justamente No me tengo que acercar ¿Qué? ¿Cómo cojones? Aquí que hay Nada Aquí que hay Que me huervo Que me huervo loco Munición Pero no tengo arma Mucha munición Ninguna arma Imagina Imagina Me tiro ahora Aquí ¡Hostia! No, no, no No, no No, no, no Hola No estoy Hola 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 Pero tú ¿De dónde vienes? Hola 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 Es un buen simulador De cortar cuellos Has matado a su perro Y sigue igual No lo sé No me ha dejado Tengo que ir para No Hola No Claro Tío Esto brilla Quiere decir Que tengo que venir aquí Porque brilla Me gusta Me gusta La metodología De que ven a alguien Y no llaman No avisan Por radio Sino que van A darle de hostias Aún viendo Que tiene un cuchillo Y ellos tienen un palo Me gusta Es como que no tiene sentido Por ningún sitio ¿Sabes? A ver Tú Vale No Eh Wow 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 Buena Polla Tengo que hacer Vale Creo What a No Dios Amos